Miren el vestuario de Alejandra Durán es cortesía de Sears, porque Sears me entiende. Y con esa imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Lindo le muestro que es lo que nos espera respecto a la temperatura. Por lo pronto esta tarde bastante calor, 32 grados centígrados como temperatura máxima. Tome sus precauciones, hidrátese bien para el día de mañana, temperatura máxima 31 grados centígrados, así como cielo parcialmente nublado, temperatura mínima de 16 grados centígrados. Las primeras horas de este sábado, la velocidad del viento que continúa estable entre los 18 y los 20 kilómetros por hora. Para este sábado continuamos con 32 grados centígrados como máxima, 15 grados centígrados como temperatura mínima, la velocidad del viento. En el momento tome sus precauciones, debido a esto también tendremos un descenso para este domingo, 28 grados centígrados como temperatura máxima y 11 grados centígrados como temperatura mínima, un descenso en la temperatura para este fin de semana. Así es de que los dejamos con música para que se alegre esta mañana. Happy de Friel Williams. Happy de Friel Williams. Happy de Friel Williams. That's what you want to do.